¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Y miren amigos, estamos aquí por secocucho, ya vieron ustedes esta rosa raza de los viejitos, y ahora vamos aquí porque nuestro amigo el padre Sergio un gran ser humano va a ofrecer la comida que se va a ofrecer aquí a la comunidad entonces vamos para allá compréjen vamos con ti otro YouTube adiós